Prácticamente anuncio de que arrancamos con la poda de 141 árboles en el centro de Valledupar. Cuadras que representan entre el 30 y el 40% del impuesto de industria y comercio que se le aposta en el municipio de Valledupar. Arranca una estrategia de intervención que los comerciantes le han pedido al alcalde de Valledupar en días pasados, en cabeza del doctor Alberto Montoya, uno de los propietarios de la casa del Blumer, para que una vez se termine la poda que hoy arranca de 141 árboles, arranque la intervención completa de alumbrado público, la concesión que también nos está ya presupuestando la nueva iluminación del centro y asegurar con el cuadrante de la policía la seguridad tanto en el día como en la noche para este importante sector de la ciudad. Para que haya continuidad en el mantenimiento de los árboles, ¿está previsto? Está previsto poda y erradicación, permiso que está avalado por COPOSESAR, la cooperación autónoma en una gestión récord nos entregó ese permiso para poder adjudicar el contrato que hoy arranca con la persona que fue beneficiada o adjudicante del tema en un concurso de méritos y que aspiramos así como arrancamos hoy con estos 141 árboles que los comerciantes nos ayuden, no solo con el mantenimiento sino con la reposición que es lo importante. O sea que el mantenimiento va a ser a cargo de los comerciantes. No, el mantenimiento está a cargo de la administración central, lo que queremos es que nos ayuden a la reposición, es decir, si de los 141 árboles da que la erradicación son 60, son 60 árboles que traeríamos a reponer en una especie que no afecte ni la red de húmeda ni el tema de alumbra o público, el contrato está por una mínima cuantía en 36 millones de pesos. Y los árboles que serán erradicados por supuesto van a ser resembrados. Exactamente, eso es lo que queremos sentarnos con los comerciantes para una vez se termine todo el contrato en los árboles que han sido erradicados que cada almacén adopte junto con la administración municipal la reposición del mismo.